Música Bienvenidos creativos y creativas un día más aquí al canal, ¿de acuerdo? Como siempre os recuerdo que aquí abajo tenéis todos los links a todos los tutoriales del canal, todos Composición musical, armonía, análisis, sibelius y finales para componer Photoshop, Premiere, After Effects, efectos especiales de películas como lo de Harry Potter Cómo crear tu propia página web gratis desde cero A ver, esto no es casual, ¿eh? Cinema 4D, etc, etc, ¿vale? Bueno, lo primero, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por apoyar este canal Sin vosotros esto evidentemente no vería la luz del sol Así que muchísimas gracias Y bueno, no me enrollo más, vamos a ir al mantecazo directamente, ¿vale? Y hoy vamos a ver cómo hacer el efecto que habéis visto al principio, esa intro, ¿vale? Como siempre, el contenido que yo hago es moldeable Cada uno luego lo puede hacer a su antojo, a su voluntad Y si le dais candela a esto, si le dais movimiento al cerebelo, a la materia gris que tenemos ahí dentro Os pueden quedar cosas chulísimas, ¿vale? Es un efecto rápido, sencillo y que queda muy bien Así que, bueno, al que le guste y a la que le guste, ya sabe que aquí creatividad ante todo Unos gustarán más, otros gustarán menos, pero siempre se intenta, ¿de acuerdo? Chicos y chicas, vamos allá, venga, dentro vídeo Bueno, chicos y chicas, pues ya estamos aquí dentro Y vamos a ver cómo se hace el efectito que habéis visto al principio Cómo hacer que pase una luz, ¿vale? Y bueno, y salga el texto detrás, ¿no? Es un efecto súper rápido, súper sencillo, pero no por eso deja de ser menos llamativo De hecho, hace que las intros, sobre todo, sean espectaculares, ¿vale? Súper épicas Bien, antes de comenzar, os recuerdo, como he dicho anteriormente Que aquí, en la descripción del vídeo, tenéis todos los links a todos los tutoriales del canal A todos Creatividad máxima, ¿vale? Sibelius, finales, composición musical, armonía musical Análisis musical, Photoshop, Premiere, After Effects Efectos especiales de películas, ¿no? Como Harry Potter, Avengers ¿Qué más? Cinema 4D, para introducir elementos 3D en tus vídeos Cómo crear tu página web desde cero, paso a paso y gratis Y lo mejor es que todo esto está pensado para que se haga desde cero Sin tener que tener conocimientos previos, ¿vale? Punto Y lo puedes ver, pues, como tú quieras En un mes, en un año, en dos días Tienes ahí todos los vídeos Puedes consultar si tienes algo en concreto, alguna duda O puedes ir aprendiendo poco a poco lo que te salga del alma, ¿vale? Así que, bueno, no me enrollo más Y vamos a eso, ya lo sabéis que está ahí Bien, vamos a usar dos cosas Un texto y un sólido, punto ¿Vale? Luego, tanto al texto como al sólido Le vamos a añadir un par de cositas Pero ya os digo que es súper rápido y súper sencillo Bien, lo primero, nueva composición Ya la tenemos Con lo cual, ¿qué es lo siguiente? Escribir un texto, ¿vale? En este caso va a ser, bueno, pues el nombre de mi canal, ¿vale? Lo agrandamos Esto también se puede hacer con Premiere, ¿de acuerdo? Lo que pasa que ahora, bueno, estoy haciendo vídeos de After Effects Pero lo haremos también con Premiere, ¿vale? De hecho, con Premiere creo que es hasta más sencillo Bien, bueno, ya está ¿Vale? El texto ¿Qué le vamos a hacer al texto? Una capa, simplemente Pero, cuidadito, hay que seleccionar esto, ¿eh? Si yo hago la capa sin tener esto seleccionado Lo que os va a hacer es una capa de forma, ¿vale? Fijaros, yo me vengo aquí Y no me hace una máscara Simplemente me ha hecho un rectángulo, ¿vale? Entonces selecciono Y ahora, como veis Ya me la hace La vamos a invertir, ¿de acuerdo? Si no, no funciona ¿Vale? La invertimos Y nos lo tapa Hasta ahí bien, ¿verdad? Vale Cierro, bueno, no cierro esto Voy a dejar sacada la máscara Porque nos va a hacer falta Bien, ahora creamos un sólido Y le vamos a llamar, pues, no sé Venga, destello Y ahora, a ver Se puede hacer esto de dos maneras, ¿vale? Yo lo voy a hacer con un plugin Pero también se puede hacer Desde aquí Con un efecto que se llama Destello de lente, ¿vale? Yo lo voy a hacer con Este plugin que hay aquí Que, a ver, ¿dónde está? Aquí Este, Optical Fire, ¿vale? Es increíble este efecto Fijaros Le voy a subir el brillo, ¿vale? Y eso sí Le voy a decir Que empiece, por ejemplo, aquí Leer Sí Más o menos Lo que voy a hacer es Agrandar esto un poquito Lo voy a bajar Así, así, así ¿Vale? Bueno, más o menos Bien Que esté aquí Pero ahora Cuando llegue al segundo 15 Aquí, a ver Bueno, más o menos, ¿vale? Aquí, más o menos Quiero que esto esté aquí ¿Vale? Más o menos también Y ya, ahora sí Si saco la 1 Tendríamos la animación, ¿vale? A ver si no Si es muy lento No, pues Lo guay de esto Es que sea un poquito más rápido, ¿vale? Vale Entonces Cojo este Y me lo traigo pues para acá Y ahora sí Bueno, ahora va a tropicones A trompicones, ¿vale? Porque, bueno Está esto ahí cargando Pero va bien, ¿vale? Esta velocidad Está incluso un poquito más rápido de la cuenta Pero bueno Me vale Bien Punto, ¿vale? Ya tenemos los dos pasos Ahora, ¿cuál es el último? Simplemente el siguiente Ya veréis Ya que tenemos la animación esta Tenemos el texto Con la capa Con la máscara, ¿vale? Aquí está Vamos a ponerle trazado A ver, primero Esto lo vamos a poner en modo pantalla Si no, no lo vais a ver, ¿vale? Entonces acordaros Ahora la máscara Trazado de máscara Aquí, que está aquí Y ahora simplemente Vamos a ir recortando la máscara Y la vamos a ir poniendo En medio del brillo Fijaros Qué cosa más fácil Y qué espectacular Va a quedar, ¿vale? A ver Todas estas cosas ¿Por qué las hago? Aparte de porque me encantan, claro Porque Luego En las redes sociales ¿No? Supongo que a muchos habrá pasado A mí Me sigue pasando ¿Vale? Decimos Es que nadie ve mis vídeos Es que nadie me sigue Es que no sé qué No sé cuánto Vamos a ver Hay que currárselo, ¿eh? A ver De acuerdo Hay que trabajarlo ¿Vale? Esto no Aquí Fijaros cómo va a quedar Fijaros qué pasada Fijaros qué pasada ¿Vale? Incluso esto Incluso esto lo podríamos sacar De aquí Podríamos hacer Que esto estuviera más Para el otro lado ¿Vale? Pero fijaros Que no hay nada Y ahora Va apareciendo detrás Del destello ¿Vale? Incluso si yo me vengo aquí Le puedo cambiar el color ¿Vale? Se lo puedo poner por ejemplo Pues un azul claro ¿Vale? Y bueno Y aquí podría hacer yo Virguería millones de cosas Por ejemplo Es que ya me meto Ya alargo el vídeo Que es lo que no quiero El efecto es esto Mira No voy a hacer Más nada ¿Vale? No voy a hacer más ejemplos Porque si no Me pongo aquí A hacer cosas Y me quedo aquí ¿Vale? Fijaros Un ejemplito sí que voy a hacer Que es este Fijaros Podríamos ponerle esto Aquí al texto Fijaros que chulo ¿Vale? A ver Espérate Lo que se lo he puesto Sí Aquí ¿Vale? Tacatá 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 Y bueno Tenemos aquí por ejemplo 120 220 ¿Vale? Fijaros Y cuando llegue al final Que esté pues 220 320 Esto lo estoy haciendo Yo a ojo ¿Vale? Y quedaría una animación así Ya habéis visto Cómo se hace esto Cómo es para que aparezca El texto ¿Vale? Fijaros que espectacular Queda Como si Esto quede incluso Como si fuera debajo De la agua ¿No? Pero bueno Ya os digo Que lo de esto No hace falta El efecto de este Bien Lo que os estaba diciendo Las cosas hay que trabajar Hay que currárselas ¿Vale? Yo entiendo por ejemplo En mi sector En mi temática Yo por ejemplo Mi canal empezó siendo de música Mi canal es de música De música Pero no de escuchar música Sino de composición musical Análisis musical ¿No? Cosas de estas Arreglos musicales Y ya luego me he metido Con cosas que también manejo Que piloto Y me gusta Yo sé que es un sector minoritario ¿Vale? Que no es gaming Ni nada Es gaming Pero Pero las cosas Hay que trabajarlas ¿Vale? Si no se hacen las cosas Lo más espectacular posible Si no se optimizan Todos los recursos No se va a llamar la atención ¿Vale? Pero ni en las redes sociales Ni en nada Entonces Para los que tenéis canales O las que tenéis canales ¿No? Y decir Me he harto de hacer vídeos Me he harto de hacer cosas Y no me ven No tiene alcance Tal Que así estamos mucho Y curramos Como vamos Curramos lo más grande Hay días que mejor Otros días que peor Pero hay que currárselo Hay que hacer cosas Hay que intentar destacar Y oye Algunas veces gustarán más Otras veces gustarán menos A algunos le gustarán muchísimo Y a otros no le gustarán nada Pero si no te lo curras No hay nada que hacer ¿Vale? Entonces bueno No me enrollo más Aquí tenéis este efecto Tan simple Pero tan llamativo Tan guay Sobre todo para intros O para finales ¿No? Yo lo veo más para intros Pero fijaros Que espectacular ¿Vale? Y ya os digo Que es totalmente Moldeable ¿Vale? Podemos cambiarle Los colores Lo que queramos ¿Vale? Pues bueno Chicos y chicas Aquí os dejo Con este efecto Espero que os guste Espero que os sea de utilidad ¿De acuerdo? Y por favor Si os gusta este tipo de contenido Compartid ¿Vale? Suscribiros Para ayudar a mantener Bueno Pues este tipo de canal activo ¿Vale? Un saludo Y a seguirme Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Vale! ¡Vale! Gracias por ver el video.